Mi querida María la del barro Recuerdo cuando tu pa' te dijo ¿A dónde vas hija? Y muy cariñosa respondiste Tranquilo pa, ya mingo Los dioses me han llamado Tú adorabas a la serpiente Que yo la tenía Yo adoraba el sapo Que tú lo tenías Juntos hacíamos el rito ¿Y qué rito que la pasábamos? De todas las chiri-siquis Ella era la más linda Cacha, que la mantenía La mantenía una rica chicha No masticada Y un buen par de tolas Que cuando corría Eran melodías Chimichurri, chimichurri Hasta ahora conserva tan ansiadas joyas Estaba en mis planes compartir el trono con ella O sea, tronarme Así que la invité al concierto de Tribu 7 Allá en el estadio de Laucas No llegabas No llegabas Qué guayna Capaz que me dejas plantado Pensé Pero asomaste Y me dijiste ¿Qué tal me veo? Ata Qué gualpa Bailamos toda la noche al son del caras caras curiquingue Yo llevé protección Yo llevé protección Caras vemos Curiquingues no sabemos Luego Luego del concierto Te llevé a la cueva del oso Quería indicarte mi pilimperio Te diste cuenta Y me dijiste Ajo Vos creo que quieres Inti Raimi el condorazo ¿Qué comes que adivinas? Te dije ¿Qué comes que adivinas? Entonces Me hiciste la danza del vientre Tus piernas Y se me puso la Cozanga Te dije Es para Tiesto Lo agarraste y dijiste Y ahora Si me Cabresto Pues compruébalo tú misma No ¿Qué vas a penchuar de mí? Quechua 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 te pasa Si caso que soy como el chauca Desde entonces Nos la pasábamos de gran cascada Cascábamos aquí Cascábamos allá Había días que la encontraba Y en la duchicela Mandaba todita Te encantaba que te muche la chuchi Y que te haga El grito de guerra Jamás Jamás olvidaré Jamás olvidaré Cuando me dijiste Cuando me dijiste Cuya, ven Cuya Vira, cocha Te dije Y me entregaste tu cu Y todo pasó tan rápido Luego me pediste Que te llevara a casa Te subí en carroza Avanzamos 10 kilómetros Rosa se cansó Te subí en camarilla Y así Hasta que llegamos a tu Yactacuna Casa que te cargabas De adobe piso Te dije Pues que mi parcela Nos vemos mañana pues Y me respondiste Está bien mi amor Cacique Me da un infarto Cuando me enteré Que venía un tal Cristóbal Hecho el pinta Y la niña decía Santa María ¿Qué quiere pues este? Runazambo Entonces el brujo contestó Viene en busca de las indias Para llevarlas al puerto de palos Pero yo Yo no creía en Cuscos Así que averigüe Con la hechicera del pueblo Es chamán Me confirmó la verdad Le dije ¿Estás zaragura? Sí Piriri Yo Yo huascas mintiendo Si los tengo Si los tengo localizados por GPS ¿Y qué se rezo? Gran puma sentado Entonces Con mucha ira dije El primero que se atreva a robar indias Marca Carabela Y si ese Cristóbal viene O lo maltas tú O lo malto yo Cógeno más pa' que lo maltas De repente escuché ¿Aló? Era señales de humo Y me dijo Y me dijo Que ya llegó Cristóbal Con los hermanos Pinzón de paz Pinzón de paz Lo recibí Lo recibí en mi runa suite Le dije Zinga por favor Tome asiento Me contó que venía enviado Por Isabel La curuchupa Entonces le dije Disculpa Cris Una preguntita Sácame de una duda De pronto no es Isabel la católica Pues hombre La mismísima ¿Qué pensaría este Que uno no ha leído El terruño o qué? Al ver Al ver los invasores A tremendas longas Sin guambra Si es Se les puso Un gran pájaro de acero Así que Los llevé Los llevé a Gran Luna Allí en Guamaní Antes que clausuren Quería que sean partícipes Del movimiento indígena Así que Contratamos Al par gatas Vimos Vimos la danza De la lluvia La danza De la morena E hicimos La danza De los mirlos Nuestras perlas Quedaron Hecho No No carpa Hecho choza Así que Nos aplicamos Una Nos aplicamos Una Reducción De cabezas Luego Nos pegamos Una Carra Rey De guayusa Que fuerte Dijo el Cristóbal Y ya Entonados Me dijo Juguemos Rumi Niagui No le respondí Igual Copo de nieve Comenzaron A llover Las apuestas Lo perdí todo No tenía Con qué pagarle Quise darle Un chueque Cruzado Pero no me aceptó Porque era del Banco Capac De los hermanos Chizaías Entonces Entonces Aposté Las tierras Pero le dije Juguemos Pócar Eso yo era Buenazo Para el Pócar Y a la Primera mano Me salieron Puro Chotas Le gané Le gané Gritaba Pero al Colón Le salieron Puro Guaes Y me cagué Me cagué Lloraba Me cagué Me lloraba Al siguiente día Muy por la mañana El timbre De mi Chotas Sonó Era la Princesa Toa Cabriana Estaba Estaba De Eugenio Espejo De su Mama Oc Yo miento Le dije Princesa Pacha A la que Fue Tu Cacha ¿Cómo Que fue? Princesa ¿Se acuerda Del Tahuantinsuyo? Ya no Es suyo ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntó Es que Aposté Y perdí La Pacha Mama Bien mandada No sé Inca No princesa Me refiero A la madre Tierra Entonces Muy enojada Me dijo Si te diera Los por Shuncho Y la muy Descarada Junto a Cristóbal Nuevo dueño De casa Me desterraron Me desterraron Vos le enseñaste El canchis Canchis Al man Y él Te la pasaba Esclava Que clava Yunda Que hunda Por eso Por eso En un Mestizo Oye El panecillo Me despido Para siempre Adiós Milonga Sucia Me cambiaste Por un cara De pish ¿Con quién Fuiste a caer? Espero Espero No me busques Espero No me busques Cuando a tu conquistador Se le haga ruinas La ingapirca Atentamente Atahualpa De Benalcázar Esa es otra historia